Y ahora si estamos de vuelta, se termina este hacen 2-0 para crew, pero la rompimos a Boax, siempre la rompemos antes de volver a cámara. Algún día nos van a fumar, totalmente, 100% de acuerdo. Cambio de lados, nuevamente nos vamos a un cambio de lados 6-6, donde teníamos un 9Z que había tenido una excelente primera mitad. Sabemos que a veces el ataque cuesta un poco más que la defensa en este Ascent, pero crew nos termina demostrando que eso es meramente un mito. Sí, totalmente. Bueno, tenemos una partida la cual en el primer lado fue súper consistente, tanto crew como 9Z, ¿no? Interesante lo que fue el ataque 9Z, gana lo que fue la ronda de pistolas, la bonus, y venía bastante bien. Desde ahí hubo un factor que la defensa de vice a crew se hizo muy muy fuerte. Pero, a ver, hay bastantes cosas interesantes. La primera es que siento que el cambio de lados es como que la partida para crew va de menos a más, por así decirlo, no sé si está de acuerdo, Cantor. Pero es como que van como calentando y después del cambio de lados, que van parejo, la partida se la vea 100% para crew. O sea, hay que ver para qué pasa esto y por qué no puede ser la partida. No digo que fue una partida no ajustada, porque sí lo fue, pero el cambio de lados fue totalmente sustancial, sobre todo en el ataque donde conocemos a una vice a crew blaze que son muy buenas atacando, porque son muy agresivas. También pasa el lado 9Z. Pero todavía el cambio de lados creo que es como el factor clave de parte de visa crew blaze para ir cerrando al menos los dos partidos que hemos visto, tanto en el split y ahora el ascent. Sí, es casi que ver el mapa anterior, pero pues bueno, ahora lavado con el ascent, ¿no? Y es que era ese 6-6, se iban a esa primera mitad con ese empate, y yo estoy de acuerdo, ¿no? En el cambio de lados, cuando crew tiene que atacar, es una estructura muy fuerte la que tiene el equipo. Cómo habilitan a Dodds constantemente, cómo ganan espacios, cómo cuando tiene que buscar y jugar esos duelos, los ganan completamente. Y 9Z, que va descendiendo, va descendiendo de a poco. Yo siento que igual también se mete mucho en la cabeza del rival vice crew blaze, porque, ok, sacan la pistol, vale, la pistol se puede perder. Ok, la siguiente es de compras de crew, vale, no pasa nada, la podemos perder también. Nos ganan la bonus y hay que... Ese es el problema también que ha tenido constantemente 9Z, como que no sabe tampoco reaccionar, o no sabe cómo acoplarse a poder frenar por completo el ataque de Dodds, que la hemos visto ya un montón de veces aquí en pantalla. Y cómo no hacerlo si es que es una jugadora que destaca demasiado, no solamente por el pegue que tiene, sino por lo menos en primera sangre, entonces lograba seis de las que podía obtener. Y esto le brindaba también a esta escuadra de vice crew blaze esa ventaja numérica para poder administrar las rondas. 9Z sale con la actitud correcta y no se le puede decir que no. Es un mapa que igual también saben jugar, que supieron también proponer, pero el cambio de lados destroza absolutamente todo. Y ahora, a mí lo que me preocupa es que hay una presión enorme en este momento sobre 9Z, porque, bueno, está en punto de serie cruz, está a punto de coronarse campeona del sur nuevamente. Y además de eso, nos vamos a ver en Icebox. Y hay un dato que es no menor, y es que la última vez que vice crew blaze jugó a este Icebox en contra de Firepower, la primera mitad se iba a 12-0 en ataque para crew. Es un mapa que manejan muy bien, que si le das una pequeña ventaja, yo creo que esta serie podría terminar pronto. Espero que no, porque quiero ver más, Crono, la verdad. Sí, totalmente, totalmente. A ver, a mí me encanta el Icebox, tengo que decirlo, hay que ver que también lo puede llegar a manejar 9Z. Y acá, a pedido de Boax, tenemos un head-to-head de Dots en contra de None, que son justamente las duelistas por parte de cada una de estas escuadras, para evaluar un poquito las estadísticas de cada una de ellas. Sí, sobre todo teniendo en cuenta acá, hay como un combo específico, ¿no? Con Ir creo que se acopla mucho con el tema tanto del smoker, pero sirve mucho también para dominar esos espacios gracias al Omen. Y quería destacar en este caso tanto a Dots de None, que siento que a None no le fue mal, pero el cambio de lado fue el tema de la defensa con esto, ¿no? Como que siento que faltó un poquito más ese sustento que necesitaba la JET, porque viendo un poco las estadísticas, obviamente Dots por la cantidad de eliminaciones que estaba manejando, sobre 24 y None con 15, pero tiene que ver un poco con esto, ¿no? Con el tema del acompañamiento, que muchas veces es más consistente para poder habilitar a la JET, y la JET necesita sí o sí ser habilitada por el resto de su equipo, ¿no? Y quería destacar esto porque creo que None también hizo un gran trabajo, a pesar de que este mapa se lo lleva la escuadra de crew, y también, por supuesto, saca el MVP. Creo que None hizo un gran trabajo también dentro de lo que pudimos ver en las estadísticas, dado cómo se está moviendo en situaciones que quedaba de 1 vs 4 o 1 vs 3, sabía resolverlo, y creo que eso también es destacable por parte de la escuadra y de la durista, en este caso de 9Z. Lo estábamos mencionando, ¿no? El tema de que el Icebox se viene ahora, ambos vienen de ganarlo, y eso es bueno, ambos equipos vienen de probar la victoria, ambos en contra de Firepower justamente, y son estructuras diferentes las que vimos anteriormente y las que estamos viendo ahora, porque por un lado tenemos ese doble controlador que es demasiado fuerte y que siento que está completamente en meta en un mapa como Icebox, llevando el Harbour y la Viper, y del otro lado es doble iniciador, que es bastante fuerte, y hay algo que es muy bueno también dentro de la composición de 9Z Globant, es tener la cantidad de flashes que puede tener en este momento, los dos flashes del Keyo de Adenina, el vértigo de Ponyx que va a ser fundamental precisamente para poder romper esa estructura fuerte que va a tener el doble controlador. El tema es que Crew llega muchísimo mejor a este mapa, o sea, es lo que yo decía antes de que comenzáramos el primer partido, Crew es un equipo que si tiene esa ventaja y que la tiene, en ningún momento le baja el ritmo al rival, en ningún momento, o sea, por más que sepa que el partido está muy a favor de ellos y todo el rollo, pero ustedes dense cuenta que siempre en todas las rondas manejan siempre la misma seriedad, no salen a correr por medio de buscar picks que no son, manejan una estructura muy sólida, es un equipo que es demasiado serio, y ahora pues dentro de este mapa que es selección de ellas, pues yo creo que aquí podría terminar la historia. Para mí esto se tiene que cerrar acá, la verdad. Fuertes declaraciones por parte de Gantor. Bueno, miremos, siento que aparte la escuadra de Crew está muy cómoda jugando con ese doble controlador. Las hemos visto jugar muchísimo con ese Viper y con ese Hardware, pero bueno, vamos a ver qué es lo que nos plantea justamente 9Z, que en contraparte, ¿no? Elige ir con un doble iniciador cuando ellas arrancan en la defensa, así que ojo con esto también, ¿no? Porque hay que tener mucho en cuenta el tema justamente de cómo inicia cada uno de los lados y obviamente la estrategia se plantea en el tema de las composiciones y para qué está pensado, si está pensado más para lo que es el ataque o la defensa. Pero así nos vamos a la caja helada, los dejamos con Thaís y con Mila que están del otro lado. ¡Vamos! Como que hace un poquito de frío, Thaís, como que hace un poquito de frío, pero estamos también calentitas para este primer, o sea, no, tercer, oh, estoy muy bugeada el día de hoy, tercer enfrentamiento imposible, último del día de hoy, Visa Crew Lace contra 9ZGloban. ¿Estás de acuerdo con Cantor, Thaís, con sus declaraciones? Depende, a mí no me gusta Brice, por ejemplo, pero, no, pero fuera de eso, sinceramente sí creo que es un desafío que Crue ha demostrado que a pesar de las adversidades que le plantea a la escuadra 9ZGloban, encuentra cómo remontarle, cómo sacar la diferencia también y provecho a ese cierre de cada partida, siendo que eso podría llegar a verse justamente a cerrar en este momento. Consideramos que también este es PIC de la escuadra de Visa Crew Lace y que también tiene Hardware, y a mí me encanta Hardware, así que tiene mi visto bueno. La verdad es que también me gustan las composiciones, son Icebox, que es bastante juguetón, me agrada porque es bastante impredecible, es como que a veces tiene tónicas de ser un mapa atacante, pero en defensa sí, si la sabes hacer, es una defensa fuerte, pero bueno, veremos qué surge, porque ahora estamos en la primera ronda, ronda de pistolas ataca Visa Crew Lace y defiende 9ZGloban, una ronda que podría ser de buena transición para las venideras, así que hay que tener mucho ojo a lo que vamos a ver. Cuidadito, eh, ronda de pistolas picante igual, no voy a dejar de aquí, que me encanta también por este mapa de Xbox, pero sale con todo entonces esta defensa de 9ZGloban para conseguir las eliminaciones, a pesar de la contrarrestada de Mikael, igual ya manejan la ventaja en la defensa, me recomiendo por las espaldas, como se ha morido la Kelshoi, tenemos la ventaja de no tener justamente esas utilitarias que contrarresten, la cortina que va a levantar Micaela, va a recibir la maridad alta y habilitar a sus compañeras a poder entrar, igual esta composición con los dores sumos es peligro, se cierran muchos espacios, pero mira cómo comió la espalda, se puede poner difícil. ¡Buffs le acaba de perdonar la vida! ¡No te lo puedo creer! Se termina cayendo y Micaela que consigue la baja frente a Nona de Nena que rescata modi mientras escapa a Micaela, intenta fakear el planta y está sola contra dos, va a efectuar a una rotación rápida y a de Nena que medio se lo huele y sabe que podría estar cerca, pero Micaela quiere hacer la del Ryan McQueen, corrió a toda velocidad a plantar y a buscar. Y a plantar y a plantar, que le pegó todo a la vuelta, está a la mitad de vida, pero igual situación de uno para dos que se pone en su contra, porque tenía la ventaja de poder manejarlo, tenía compañeros en vivo, pero igual termina por perecer y ahora quedar solamente solita. Tiene que igual llevarse la vida de Nena que está a 22 y con eso podría manejar todavía esta eliminación en contra de dos, pero el trabajo en equipo puede ser un... ¡Ay! Se subió la que más vida tenía. 4K de parte de Micaela, pudió levantar la cortina en la zona, el fact de Fez tiene que salir y tiene que sumarse y puede llevarse la ronda de pistolas. ¡JUÓRALA! ¡LACE a Micaela y la ronda de pistolas para MESA, GROWLACE! ¡Qué bonito empezar con un ace! ¡Qué mejor que de una de las gemelas ferreira! Estaba entonces Micaela llevándose cinco eliminaciones, un temple, una paciencia a esta chica que termina dando muchos frutos dentro de la ronda, una mira clave y que termina en este tremendo... en esta jugada que fue puro Game Sense y AIM, por supuesto, pero una lectura correctísima de esta... de esta primera ronda de pistolas. Así que ahora VISA CROWLACE va a tener esta ventaja armamentística, me agrada bastante, van a apostar por el 6 de A nuevamente, pero dejando de ancla a Romy. Ronda con pistolas que maneja la escuadra de 9Z de Globón, pero con ir empezó ya que a cegar ya por dos las ofertas que se le vinieron en esta ronda número 2, acaban de crecer la posición de Adenía desde el otro lado, saben que la defensa está bien plantada en este 6 de A, probablemente se presten a la rotación, adelantaba Niki que podía sacar la data necesaria en este 6 de B, pero termina por repligarse, piensa lo peligroso que puede llegar a ser la persona de 9Z de Globón en el 6 de A, termina por dilatar la entrada futura para B, pero igual Niki se movía, se dio un poquito el espacio, que Niki igual va a tener que necesitar mucho apoyo porque los rivales son bastante fuertes, levanta las cortinas entonces puede preparar la mordedura para que no puedan hacer el plantado, pero igual le queda un gasito tremendo para que ya se pueda llegar a plantar con comodidad, agarre como los espaciales cuerdas de Vicia Cruz Blaze una retoma que no parece favorable para 9Z. 9Z que lo tiene complicado, veremos qué pasa porque hay mucho muro, hay muchas cosas obstruyendo la visual que ahora mismo podría complicar aún más la cosa, me imagino que o 9Z o se la juega ahora o van a tratar de inmolarse todas juntas con la Spike pero el problema es Rumi que ya está lurkeando y tremenda baja que acaba de proporcionar Niki una bala que no perdona y cuidado porque esto no termina la infiltración que termina siendo incorrecta por parte de Biasic Ponix que alcanza una buena pero creo que ya no hay más chance porque el tiempo está a favor de la escuadra rosada. Así es, a pesar de que delante van a morir entonces con la explosión de la Spike se meten en la nube de veneno o sea, van a buscar a ver si pueden hacer una eliminación final pero se ha escapado efectivamente la squadra de Vicia Cruz Blaze y Margalá segunda en el escor rotaciones rápidas buenas rondas Micaela tiene cataclismo para la ronda que viene después también así que buenos recursos y materialidad para hacerle frente a lo que puede hacer esta buida no es talo me agrada porque es una definitiva de hardware que funciona mucho para desposicionar más que iniciar para desposicionar porque tú sabes que te puede estar anclando a alguien en backside o en algún ángulo muerto y justamente el cataclismo va a generar esta esfera de stun que te va a revelar el posicionamiento del rival así que me gusta mucho me gusta mucho lo que puede llegar a ser y más en el side de A que es el side más cerrado claramente veremos que sucede porque None ya está adelantando y quiere hacerla agresiva con armamento completo 9z va a intentar otro estilo de juego lanzando vértigo entonces para revelar pero no revela a nadie infiltrándose dots izquierda derecha hace la limpieza rápida y por supuesto ya empieza a localizar pero None fue mucho más rápida y certera termina ganando el espacio doble para lo que viene a ser triple mentira para la duelista pero Romy quería una masa de nena que la cierra por supuesto junto con Vaps dándole la primera 9z así es hasta la definitiva y se caen todas las armas en contra de la escuadra de Vise Club Blaze buena ronda para 9z manteniendo esta gran ventaja solamente perdiendo una sabiendo que después no va a poder recuperar demasiado va a haber una ronda de compras contra compras escudos pesados para ambos equipos una ronda que va a generar lo que es la ruptura económica para uno de los dos así que es necesaria poder afirmarla sí o sí el que lo haga va a tener un poquito más de ventaja de acá en adelante así que totalmente necesaria cataclismo que era el único que tenía justamente a la escuadra de Cruz creo que lo tiene un poquito más anticipado no llega a cubrir completamente el site y esto le permite a 9z también poder tomar el fondo del site me gusta ojo con esto porque ahora viene la ronda de verdad la ronda que puede dictaminar la ventaja en esta primera mitad mientras que vemos ahí la cascada que ya está dando ciertos problemas de visión a lo que es tanto el ataque como la defensa caen algunas utilidades para reconocer el terreno y Ponyx que ya está adelantando por ahí quiere la baja se mantienen en esta línea segura y no van a adelantar más porque saben que puede estar alguien cerca que les puede determinar por correr y arrebatar la vida lanza el vértigo a la vida no más sabe que hay una presencia pero no pudo cantar a las demás y mientras tanto con Nira entonces la jefa ya está haciendo las suyas en las que en el site de B algo que me agrada mucho porque ya está poniendo un poquito nerviosa creo yo Anik si el uno para uno tiene que buscar esta limpieza de la única jugadora que no ha ido al camino solamente y habilitada con las utilitarias de este lado que podrían llegar a defender a la jugadora de nueve cita sin igualdad entonces ahora sí vamos a ver entonces me intento porque responde con la muerde dura aparece de la fecha saca la información la pueden llegar a comer a con todo pero hoy se eliminaba con las granadas nada más y la veros que ponis está necesitada para poder ayudar cruz un tres jugadoras tiene que seguir peleándolo las desventajas se van a quedar con dos ahorita tanto no le sigue castigando demasiado duro y parejo triple eliminación y cachetazo de carnalito otra ronda excelente de aparte no necesita que se queda con cuatro jugadoras nuevamente en pie y puede romper la economía de cruz a eso voy a que Nicky es importante porque tal vez como te digo pasa más desapercibida en cuanto a kills pero fue la que cantó toda la información compró tiempo para que llegase su escuadra y el resto fue parte de sus compañeras no None con esta eliminación bueno la múltiple eliminación y el resto que también terminó de finiquitar esta ronda número 4 que acabamos de ver así que insistimos Nicky es muy importante dentro de la escuadra nuevamente tal vez no no hace top fryers como None pero si que te ayuda a holdear el side te ayuda a comprar tiempo y te da seguridad a la hora de defender al menos como lo vemos ahora mismo cuidadito porque ya Dot se está haciendo de la suya junto con Micaela no se van a guardar nada están un poco vulnerables y eso les puede perjudicar bastante y en efecto va sin Nicky ahí estaba la doble apertura que da también una doble baja una para cada una pero todavía está con ir cerca en caso de que por ahí se les escape una Ponex que está tratando de molestar a Micaela con el pogo la desposiciona totalmente y el tiempo que está a favor de 9z la tiene cerca del otro de las cuares 9z para poder cerrar con esta ronda las pistolas que no pueden hacer mucho más definición y después de dos rondas con cuatro jugadores en pie aparece el impecable y ninguna pérdida para esta escuela 9z que se va acumulando créditos que se va acumulando también estas rondas victorias a su favor solamente se despega por un tanto en el score pero lo que hay que ver es que son tres rondas consecutivas es una linda racha de rondas que mantiene que levanta la fuerza que levanta la recibida de parte de esta escuadra que está en la defensa nada más y nada menos jugando con del iniciador del otro lado visa cruzblaze va a tener nuevamente compras va a tener que forzar a ver si tiene la chance de poder recuperar el marcador que se le escapa un marcador que bueno ya no me compro las ventajas en la primera mitad porque sabemos que en el cambio de lados ocurre magia en este caso para cruz y bueno también en parte para noez veremos qué pasa el vertigo que no alcanza a ver nadie ese pilar que le terminó cortando un poquito las alas nikki con una muy buena ejecución junto con ponix micaela que también se lleva a una se lleva a su hermana particularmente y la apertura también que fue una por parte de basic pero no concreta ni una baja lanza los dardos lanza los cuchillos y con la información tomada veremos qué decisión termina de otorgar vicecrullis una apuesta efectiva al 100% no de 7 agluban con la mayoría numérica dentro de veces ya debe empieza a picar con muchas jugadoras y frenan seco a la escuadra que se cruzó haciéndole esta doble eliminación salen a picar a buscar de nuevo las eliminaciones aleja un poquito con las utilitarias cruz para poder manejar un poquito más esta ronda pero el spike se está yendo para mientras la presión constante la está mantiendo así completamente sola tres defensores destilado parece ser muy efectivo porque va a limpiar ese lugar de apertura para sus compañeras que van pasando con el spike solamente no lejos y utilitarias que todavía puede activar para poder ayudar a las marea altas se le mandan entonces también las nanohandres dentro del campo de batalla en este side ya quieren contar la primera eliminación de nuevo demasiado con el dash para poder salvarse no ni retroceder la defensa que viene rápidamente pero le da el tiempo a plantar a cru le da y si justito a tiempo Micaela entonces que hace este cometido y la retoma que no es complicada para nada porque tienen a unas más en sus filas tienen bastante vida y la ventaja también en cuanto a números en general lanzan lo que es por ahí las utilidades pero basic sigue una muy buena eliminación Romy que estaba encerrada y eso le da una muy buena eliminación a su contraria revelación inmediata por parte de lo que es esta soba tremendo el pick que hace Micaela cae un dardo eléctrico también la definitiva estaba la furia del cazador le van a correr con todo porque sabe que esta varada termina de cancelarla y eso le da la apertura a Porex para defusar y ya no sirve matar porque la ronda queda para 9z pero totalmente espiliadísimo hasta el último segundo de quien lo podía defusar una buena situación donde plantaba el spike una ronda que podría haber ganado el score de esa cruz pero sin embargo los factores no se dieron a ser buena pelea que otorga el score no necesita la defensa metiendo presión constante buscando justamente el difuseo empezando activando moviendo la defensa contrarrestando demasiado bien tuviera casi hacia la chama y finalmente se hace cargo del otro lado Ponyx a pesar de que termina con este difusión dejando a Biasic totalmente sola sin poder activar momentos a furia del cazador recursos que se utilizan de parte de esa cruz rondas que no se pueden conectar son cuatro consecutivas vienen arrancando demasiado y en 9z talón me gusta me gusta como está tomando flujo esta partida del Icebox porque me agrado con 9z aparte con la ventaja porque significa que ya tienen un poquito la noción de juego ¿no? el fundamental que tanto se necesita para llevar a cabo una acción empieza a saltar Niki empieza a agarrar información ya destacábamos a Niki antes la capacidad de control que tiene la paciencia junto a la buena mira le da ahí una oportunidad tremenda cuidado con las cascadas y también con la infiltración la borraja que es buena y también los nano enjambres protegen a muerte a Niki pero Dots aún así se lo lleva todavía está vivo veis a Cruelace como para plantar la SPAC y hacer de las suyas cambia el armamento y Dots que está jugando su propio juego la verdad tormenta de cuchillas de parte de Nora entonces para la defensa que va a buscar entonces esta primera eliminación de lo que queda de estas 4 bala 3 a ver si pueden manejar la situación de paridad de 42 segundos de la ronda tiene que haber el plantado de parte de Cruz ya no le da el tiempo para hacer la rotación si o si tiene que venir al plantar y ya lo han destilado se asuma se confía demasiado ademina cayendo en las manos de basic se levantan entonces ahora si las cortinas de veneno y ahora momento de poder ser el pasado y el plantado ahora está tratando de tirar de lejos a ver si puede acertar con la eliminación pero esto cancelaba el plantado visualiza descuento se lo lleva Romy 3 para 2 llegó la ventaja todavía por la escuela atacante pero no se sienten cómodas para poder plantar el spike el operator está incomodando un montón la situación se levanta de nuevo la cortina empieza a romper con la short pero mientras tanto aparece ahora si la paliza para mí y nada le ponen lomo de cobertura a Noni para que no pueda visualizar y la van con una despacito a ver si la encuentra Noni adelante se lleva tranquila está haciendo lo que quiere a pesar de estar a 50 de vida y con estos palitos en las manos el cruce de dos que puede ser espectacular se la va a llevar triple eliminación y ronda para Bisa Grubla ese chuteito madre santa yo creo que quiere mucho a Noni yo creo que la aman mucho cariño yo creo que la adoran yo creo que no sé están enamoradísimas de Noni entonces le regalan unas balitas como para demostrar el amor que le tienen ahora mismo a su contraria no sé Noni que de verdad causa muchos problemas con Operator y es un perfil que nos gusta destacar al igual que Dots porque juega muy similar muy similar para mí el equipo tiene como la misma base estas dos jugadoras brasileñas por equipo ambas de hecho son las iniciadoras o bueno flex del equipo sumado a la duelista en este caso Noni y Dots y del otro lado ya Argentina y China y todo el tema pero me agrada porque es un perfil similar con lectoras diferentes pero un perfil muy similar y claramente la experiencia que termina influyendo y el duelo particular entre Dots y Noni es God es de verdad muy bonito de ver porque tiene tiene ahí mucha similitud ojo con Nicky nuevamente cantando la información saben que hay cuatro y eso le da una oportunidad tremenda y Dots no la desperdicia dice ah bueno donde dispara y también Adelina también concretando la baja frente a esta duelista y tenemos cataclismo activo de parte de Micaela y activo por supuesto retrocede panorama repetido de parte de la formación de Novisita del Gohan la lectura de Cruz es excelente porque Adelina se cobró en varias oportunidades a Nicky atrás del contenedor amarillo así que esta ventaja que termina por encontrar destilado cuidado que esta escondida con IR que puede seguir causando estragos destilado va a haber una rotación veremos mientras tanto porque hacen un fake de que se van y vuelven normalmente por esta serie ve autorgan este movimiento de la defensa se van dos jugadoras más a poder apoyar al otro lado de Anone todas se van abandonan todos a ser ah bueno se cobraron casi completitos el fake pero aparece Ponix que dice algo me huele mal o alguien le dijo quedate por las dudas quedate levanta la maría alta boliro boliro acaba de cantar ayuda pero llegaron un poquito tarde porque el fake está siendo plantada plantadita entonces no van a perder el tiempo 4 para 4 puede pasar cualquier cosa Biasic que se reposiciona con sus compañeras en la zona de amarillo y principal con IR que va a cuidar las espaldas junto con lo que viene a ser la torreta de Romy mientras tanto la infiltración y también el bloqueo va a causar aún más problemas comprando segundos vitales la escuadra de Visa Crew Blaze para poner el marcador en equidad 4 a 4 Biasic no asumes no asumes Biasic te están apuntando con lo predictor la cortina que termina siendo el salvaguarda que necesitaba justamente esta escuadra y Biasic que quiere un poco más le ve la punta del arma no duden en disparar y por supuesto hay una más Micaela que concreta una más para su escuadra mientras que None terminaba cayendo frente a esta Biasic que podría cerrarla acá pero no se echan para atrás van a guardar y las chicas de Visa Crew Blaze que van a cantar la cuarta ahí estaba repiliada la ronda y se gastaron dos definitivas para poder hacer esta favor Visa Crew Blaze para que se note que no fue fácil la ronda el cataclismo de Micaela la rotación y jugado a un segundo tiempo de parte de Crew con la contención nuevamente muchos recursos y tranquilidad pero Visa Crew Blaze sabe que necesita encontrar otra vez su lugar en la partida necesita restablecerse también de nuevo y si lo tiene que hacer a costa de muchas utilidades lo va a hacer pero por lo menos encuentra la pérdida en la partida ahora es cuestión de poder mantener esta ronda de victorias yo creo que claro es eso el buscar ser más eficaces sin gastar tanto de por medio porque si no sería únicamente rondas donde haya definitivas y no siempre pasa eso entonces hay que tratar de condensar lo más posible ahora van a buscar medio una agresiva por medio algo que no habíamos visto tanto dejando de ancla nuevamente a Conir y el resto y agrupándose en el A jugando un doble tempo para que no puedan tener información precisa de ellas mucha cautela lo que va a suceder por ahora la defensa adelantada termina por aflojar un poquito más pero se va a quedar Nicky también para salvaguardar la situación con la definitiva Conir que se agarra a punto de definitiva o hace una eliminación va a tener también fosa visperia que puede ayudar mucho más a la situación de post plan del spike de Pisa Cruble y esa definitiva de partidos se puede lanzar pero todavía no lo hace efectivo sigue jugando a punta de la banda le aparece el domo la marea alta levantada veremos mientras tanto no es la cortina aparece entonces ahora si la escuela que se cruleís con el plantado el vértigo lo que danse completamente pero está demasiado cerca la defensa le tiene que impactar de alguna manera el shock de la eliminación de parte de Mika la primera tiene que alejarse porque de dos ahora sí podría ser la segunda recarar nuevamente para incorporarse a ponerle un poquito más de esperos a la defensa que se acerca Nicky eliminada por Conir conir tiene definitiva se va a incorporar rápidamente en este 6 de A pero vamos a ver si decide utilizarla o cree que todavía está cómodo se liberan los jugadores yo creo que igual no va a haber situación de peligro la van a perseguir con todo pero no le castigaba punta del operator quedan justamente 4 para 2 y la ventaja todavía que puede seguir manejando mientras no se le escape los números porque es 3 para 2 tengo miedo esa ronda se pudo haber ido pero al carajo así tal cual casi casi por sobre extender por buscar un poquito la muerte se encontraban con ellas mismas no? ay 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 casi se les va de las manos y None que no desaprovechó esta apertura que les dio las chicas de Visa Crew Blaze aún así estaba Romy todavía estaba con Ir para resguardar ese Spike pero no era la idea llegar a eso venían con una buena supremacía numérica aún así NT para 9Z bien para Crew que se pone nuevamente por encima en el marcador veremos cuánto dura esto porque comienza la ronda número 10 y ya con una definitiva desplegada se levanta Fossa Vipiria está la cascada atravesando lo que es en la zona de este site de A no sé absolutamente nada pero mientras tanto Dodge hablando que es lo que puede haber por la superioridad de la definitiva Diasik que está preparada para sacar el bugodrón y tener un poquito más de hidrata necesaria dos jugadoras metidas obviamente dentro de la definitiva de este lado pasa el bugodrón va a tratar de buscar entonces esta la Viper para poder bajar las toxinas del otro lado ojo que hay un lurqueo se va a quedar ahora contrarrestando a Rombi lo que puede ser la adelantada de 97 de Luma desde el site de B por lo menos al tener la zona de previa al menos al límite elimina a la jugadora sabe que le están adelantando porque elimina a la segunda la acaba de venir retrocede y le pide ayuda a sus compañeras y justo hace hora prestarle la actuación no han podido vencer la Fossa Vipiria la especie queda holdeando todavía podrían ir apostando esa idea me gusta me gusta esa opción pero el tema es que tienen que pasar por la Viper y la Viper ahí peligroso con la definitiva ahora en la pared Ponyx en este ángulo cerrado me agrada me agrada Micaela que va a irse por la zona alta ojo que Ponyx empieza a bailar con sus enemigas Rombi que fue la primera víctima entonces y tiene la justicia en sus manos termina escuchando la cuerda sabe que están arriba de ella y por lo tanto Nikki va a tratar de condensar un poco la situación no le ven y tampoco pueden ver a ella mientras tanto Dot se lleva una baja importante frente a Vaps está cerrada Biasic podría llevarse una baja mientras que el planta de la Spike fue efectuado Dots que se lleva la eliminación de Adelina y Ponyx que intenta un poco más Micaela que tiene todavía la marea alta empiezan a caer una por uno es Biasic y Micaela contra lo que es Nikki lo cierra Micaela frente a su hermana entonces y es la sexta para Vizagrulis Ronda que sigue siendo complicada no hubo mucha facilidad aparte de la escuadra de la escuadra de Sacrugleis igual fue inteligente al juego dejando a Romy bollando viendo si encontraba la posibilidad ante la eliminación de esta jugadora ya se ven un poquito más presionadas en tener que meterse entre la fosa de Iperia inteligentes para jugar desde la zona de cuerdas dejar la fosa de Iperia ahí colgando como si no importara absolutamente para nadie como si no impidiera el paso ese side de A el movimiento y la eliminación justamente igual del otro lado de la presencia de Romy creo que igual moviliza la defensa y permite el paso de la escuadra de Sacrugleis para después comer lo que son las rotaciones excelente ronda igual a pesar de lo difícil que estuvo cuatro definitivas para Cruz así que mucha más materialidad para hacer de frente a esta ronda número 11 cuidado con esto porque vemos la agresiva por parte de Nonne que ya quiere hacer un poquito más de acción sigue adelantando buscando esta primera baja pero ya siento yo que no le está saliendo Tai siento yo que está perdiendo un poquito de fuerza que están leyendo y le están contrarrestando muy pero muy bien mientras que bueno hablando de Nonne la vemos en pantalla todavía 45 de vida tiene está a un punto de definitiva así que podría ser utilizado mientras que con Ir está en la zona central buscando lurkear o eliminar a una de ellas justo se nos va la cámara pero si lleva la vida de Ponyx hecha para atrás inmediatamente y Nikki que no alcanzaba a refraguear a su contraparte siento yo que podría venirse una agresiva y en efecto Cruz no lo piensa dos veces Taiz y parece que va a haber plantes hay eliminación de parte de Biasi castigando desde el otro lado encuentran entonces la doble eliminación mientras tanto está la cascada y la mano alta levantada se impiden totalmente las visuales de las últimas dos jugadoras segunda de escopeta y de ayer si no están a corta distancia no lo van a poder aprovechar la escopeta se va y deja solamente a Nikki buscando entonces ahora tomar la zona desde la ventana el domo que va a salvar la visión en contra de Dots y lo que puede ser justamente este tab de Nikki pero ahora puede ser nuevamente expuesta Miquela buscando termina por quedar va a ser la última jugadora y la controladora la van a perseguir la corre su hermana le quiere pegar el uno para uno y el castigo de la menor para eso entonces ahora Dots ahora refutando la situación 3-7 a 4 perdón a favor de la escuera saca una ventaja mucho más amplia ventaja tras ventaja 7 a 4 sientas tú Thais que podríamos tener el 8 a 4 yo personalmente si siguen con ese ritmo creo que sí 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 aparte 4 definitivas es un montón de material sí o sea si antes lo hicieron con 4 definitivas después lo hicieron sin definitivas ahora deberían poder gastar todo con tal de asegurar esta última ronda antes del cambio o sea esta última ronda antes del cambio de lados bien digo y ojo porque es el pozo de la vibra que tienen con él y con eso ya deberían asegurar la entrada al site el tema es que 9-Z y hace las esferas con brazos abiertos soy el cazador y ahí está la furia por supuesto de Biasic buscando localizar a las rivales pero no la concreta intentando pero no lo suficiente ya queman la primera entonces para lo que era esta escuadra y con esto la infiltración hacia el site de ACB cada vez más tentadora tormenta de cuchillos en las manos de Nani buscando la eliminación la entrada se vio en el site cataclismo nuevamente en las manos de Mica y la abuela por los seres Vendaval buscando la eliminación retoma de nuevo Nani su lugar su postura cuidado con el estudio que puede ser constante que aparece también entonces ahora si los shock dada dos consiguen eliminación pero nadie terminaba por la impera Nani que consiga la triple busca entonces la triple kill si se la lleva quiere contorrecer saca la boda aumenta la cuarta falta la última por ex aparece para poder cerrar la ronda donde parte de 9 Z globo en rondón de parte de Nani madre mía Nani ay Dios santo es que dale una oportunidad a Nani y te la hace entera lo vimos en acción entonces y que tremendo el desempeño que están teniendo las jets ambas duelistas de sus propias escuadras y ambas brasileñas entonces que están dándolo todo en esta gran final de Latam Sur y me interesa porque siento yo que si nos vamos a un cuarto mapa que vendría a ser este Lotus se pondría aún más picante porque es mapa selección de 9 Z que se dice el marcador de None Micaela que está liderando del otro lado con un 10 a 8 y es llamativo que None tenga tanta eliminación y que hayan aún así perdido la primera mitad si None es que está pegando una locura None que no está siguiendo el espacio y que es difícil donde te la encontrás es una ronda que va a ser muy difícil de poder abasallar esta duelista que está demasiado prendida pero el trabajo en escrito y la constancia y la seguridad que está el mercado de la escuadra de Cruz podría ayudarle a cerrar el enfrentamiento son rondas que siguen siendo muy condicionadas a pequeñas situaciones a definitivas pero también rondas que son difíciles es el mapa como que a pesar de que no parezca el más cerrado de todos por la definición a favor de la escuadra de Cruz que no se estaba dando así en los otros mapas a pesar de eso cada ronda que vemos podría estar para cualquiera None que es una pieza tan importante dentro de esa escuadra que llega a preocuparnos llega un poquito a desconcertar el impacto que puede llegar a tener porque si lo hace Dots lo vemos con mucha fuerza en Cruz pero también hemos visto a un Cruz tal vez con una Dots más apagada pero en cuanto a 9Z None dependen de ella en un 80% me atrevería a decir porque si hace la primera baja consigue buenas oportunidades para el resto del equipo si compra a tiempo por ejemplo Niki del SaiDB empieza también a hacer una buena movilización hay herramientas para 9Z hay lectura tienen a una excelente GL que es a de Nina pero cuando te pasa factura lo que es la experiencia de Cruz sumado a la adaptabilidad de la que hablamos antes empiezan a figurar un poquito estos marcadores ahora importante que 9Z que si es que quiere poner en equidad el marcador gane la pista sí o sí sí o sí tiene que meter por lo menos ahora sí para marcar la diferencia y cortar un poquito la rucha de rondas victorias que va sacando el escuadra que esa Cruelace que eso también hay que considerar que le está dando la comodidad del enfrentamiento y que también si sigue con esta seguidilla de rondas las cosas se le van a complicar necesita ponerse un poquito más al tanto de la situación tiene que aprenderse completamente no necesita lo van a aparecer en esta última ronda pero igual tiene que poder mantener esa seriedad porque esa Cruelace también está jugando a Traehard están Traehard están ahí apicándose la cosa cuidado Romy porque termina haciendo la suya también Romy con la baja frente a None se quedan sin duelista le termina viendo la silueta al robot y en efecto se termina llevando una buena baja a Biasik a Dinina que exterminaba con la granada pero no era suficiente y es el 3 para 3 dispara Biasik no la piensa así que también a Wingman porque bueno Wingman no puede plantar esa Spike atención porque esto recién comienza ronda de pistolas que se pone picante 2 para 2 y atención con Biasik porque donde pone el ojo pone la vale con él también le va a hacer la rodeada va a ser otra pistola más para Isa Cruelace así es y con Certex se lo va a cerrar entonces esta escuadra la ronda de pistolas 8 a 5 cómodamente nos permite en el planteado separan un poquito también a los rivales y consiguen esas eliminaciones ahora la verdad es que como siempre no necesita el lujo van respondiendo con la recibidad estilo atacante podría venirle bien para ese estilo de juego pero a fin de cuentas bien planteada la ronda para estas individuales que está pegando una bestialidad Biasik bien incorporada Krupp todavía tiene bastante por pelear es un 8 a 5 son 3 rondas de diferencia pero va a tener estas medias compras que sin lugar a dudas las van a favorecer si si o sea les va a dar mucha más seguridad y desde defensa yo espero mucho de esta outlaw de Dots ojo que Biasik era la que tomaba la iniciativa adelanta un poquito y empieza a generar estragos va a preparar lo que son los dardos eléctricos mientras que desde los cielos se va asegurando Ponyx entonces el vértigo lanzando la mordedura desposicionando a las rivales una defensa que parece un tanto dubitativa Micaela que está encerrada en su propio domo y por los cielos se encuentra None le dispara le prevé todo la estaba leyendo de principio a fin 4 para 5 y esto no acaba porque tienen poca vida las chicas de 9Z y eso lo aprovechan muy bien Biasik y Romy sumado a lo que es el resto de las chicas de Visa Crublease Micaela que sigue corriendo pero termina cayendo frente a Ponyx es el 1 para 1 en cuanto a Ponyx y a Romy se refiere pero está Biasik también dentro de la ecuación hay 4 super fuerzas de Visa Crublease y ahora sí la llanera solitaria es Vaps Vaps contra 4 super integrantes de Visa Crublease yo creo que muchas opciones no hay no, está todo condicionado realmente estas primeras eliminaciones individuales han dejado totalmente la ventaja plasmada para la escuela de Visa Crublease con gran ventaja también con 4 jugadoras en pie para pasar a la siguiente ronda y teniendo buenas compras del otro lado igual claramente para 9Z Logan después va a tener un poquito más con que hacerle frente pero en este momento es una ronda difícil para poder afrontar aparece la novena para Cru y está a un punto de sacar el doble de rondas en el score pero tienen que afrontar las compras de 9Z Logan en efecto van a tener que aguantar esta full buy de 9Z pero hemos visto que han podido antes con ella así que no sé yo ya no me confío de las rondas bonus podría ser para cualquiera siempre y cuando hayan rescatado buen armamento y cosa que sí pasó por ende pueden pasar cosas lindas dentro de esta ronda número 15 hay una Outload todavía de Dots que es un excelente arma para este tipo de rondas transitorias y también el ciclo de definitivas es prometedor para las rondas venideras cae un cuchillo de anulación dispara de igual forma con Ir para advertir se echa para atrás y la información cantada va a provocar mini rotaciones por parte de Visa Cru Blitz como el que está haciendo Romeo ahora mismo Dots que sigue una buena baja no lo mismo pero me imagino que hizo la gran jugada adelantando y por supuesto llevándose esta primera eliminación se infiltra poco a poco 9Z intentando plantar la Spike pero está destruido netamente con Ir con la doble haciendo de lo propio no pudieron plantar Whitman que no fue suficiente en esta ocasión y se las tienen que arreglar y le van a cerrar las puertas ahora van a tener que recuperar otra que la situación aparece Visa Cru Blitz metiendo la presión cerrando con la maridad y la cascada impidiendo completamente a la nube la van a hacer el plantado ya con estas dos jugadoras y menos de un minuto de tiempo para poder definirlas empiezan a comer las empiezan a cazar se lleva la triple y el de parte de Conir la última jugadora que la tiene que pelear encontrada por no mía ahora si el doble digital para Visa Cru Blitz 10 a 5 el score 10 a 5 entonces doble dígito para Visa Cru Blitz y que tremendo partido nos están regalando las chicas y este podría ser el último recordemos Cru 2 a 0 este Icebox podría ser quien cierre la serie y quien diga quien es la campeona del sur un Visa Cru Blitz que se puede mantener invicto todavía si todavía si es no ha perdido ni un mapa esa es la realidad es un equipo que ha demostrado tener una contundencia feroz durante todo el split número 1 y ahora no está para nada lejos nuevamente en una ronda con la ventaja donde solamente hay sheriff para la escuadra de 9z esta Globan teniendo que hacer la frente a la situación incluso de ausencia de escudos para alguna de sus jugadores posición adelantada y reciba que toma Visa Cru Blitz desde la defensa cerrando con la maría alta y comiendo lo que es esta Side de A vamos a ver sin contar la eliminación de la jugadora que se ha quedado piqueando por ahí termina cayendo una menos para la escuadra de nuevecita Globan que está un poquito más presionada a tener que hacer esta determinación de la ronda final en la Side de B me estoy preocupando me estoy asustando Romy que está haciendo la infiltrada está rodeando muy bien seguida la baja de Ponyx pero denina y no le responden a punta de sheriff no necesitan nada más Micaela desde las bajas justamente tratando de localizar a lo que es sus rivales preparando las cacadas y también la marea alta no alcanza a ver a nadie Doxy lo hace desde las alturas no justo caía porque None summon y va a su espejo malvado hacia el trabajo sucio Micaela que se intenta infiltrar pero a denina le termina oliendo muy bien es el uno para uno Biasic contra denina le ve justamente la silueta robótica y le dispara 3K para Biasic y puede ser la décimo primera para Cruz y al último hasta incluso se levantó la marea alta de Micaela y parecía que hasta habilitaba a los rivales porque le cierra la mira de Doxy para que no pueda ver el plantado y se lo hacen justito ahí a través de la cortina pero aparecía esta gran ronda de gran pelea contundencia uno para uno los cruces las eliminaciones y finalmente Viseacrupleis manteniendo la supremacía en el 11 a 5 acercándose mucho más a este cierre de la jornada porque es una serie del mejor de 5 pero ya tiene dos partidas dos mapas a su favor y en este no lo está haciendo para nada mal ya marcando es el punto número 12 ¿verdad? sí 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 es el punto número 12 el punto de mapa y de serie entonces que va a dictaminar 11 a 11 ¿por qué me haces dudar? ¿por qué? no yo ahora mismo soy ese conejito así todo destruido pido perdón estoy muy buqueada fallado te pido perdón de la única forma que se abriendo la Operator como lo hace None no mentira era Dots justamente quien daba la primera baja de Operator cuidadito porque ya Luis Leiva no me haga esto cuidado porque tenemos justamente la presencia de Romy con esta gran flash iniciando con todo None la primera baja que se termina dando para la escuadra de 9z empiezan a perturrar de buena forma Dots con la Operator que no perdona pero no me empieza a sacar las cuchillas va a buscar a su amor y lo dio tremendo el flick de Dots no tiene nombre estas jets están de otro mundo Adelina que tiene el Windows desinstalado en esta ronda número 17 mientras tanto empiezan a caer una por una Dots con la triple baja y podría ser la cuarta Punix y Nikki que son las encargadas justamente de dar cátedra en esta ronda 17 se echa para atrás va a gastar lo que es la paliza me parece una excelente idea lo tiene justamente que va a romper con el que lo consigue y en el uno para uno Dots va a encontrar mentira porque Nikki le baila la samba de vuelta y es la sexta para 9z otra vez realmente al borde del caro pardíago porque sinceramente estuvo muy brutal estuvo muy brutal entonces tanto de ofenderse de Salone que le va a buscar a punta de tormenta escuchas con Operator trata de salvarse vuelve de nuevo hacia la ronda hacia lo que es otra vez la recuperación de ese site y la paliza que pasa de largo y no le hace efecto a sus rivales que gran ronda acabamos de ver tuvo absolutamente de todo pero lo importante otra vez sigue adelante la escuadra 9z a Globan en un momento ya decisivo Cruz se acerca al cierre del enfrentamiento si es 9z a Globan tiene que marcar la diferencia perdieron el doble de rondas a su favor Cruz hay el doble de rondas casi y bueno tienen un como un seguro con eso no pueden fallar 5 veces más y recién y arena el empate la más fácil la más fácil termina fallando no te lo puedo creer no le aprovecha la apertura y esto puede ser un hincapié inicial brutal para la escuadra 9z que ya está ganando el sitio si eso se gana pero si el carnalito para poder hacer la chama tiene que decir que termina por disetar entonces esa bomba que no va a poder ser plantada cuidado con la apertura van a preparar el short pero ni que castigaba desde el otro ángulo era excelente la eliminación la doble consecutiva de parte de la controladora la ayuda a un hombre y ahora si empieza el planta de ítimo vamos a ver solamente que da mica la situación de clash el 1 para 3 y ahora si para el plano celestial y otra cosa mariposa ronda para la escuadra de 9z de loba en la séptima en el score séptima entonces 9z concreta otra más y qué error acababa de cometer Dodge y es lo que te digo un pequeño error sobre todo de las jets puede darte la tónica de la ronda inmediatamente porque dependen mucho de estas jets que te abren tanto espacio y que te generan instancias como estas así que bien bien 10 de 10 me agrada uy dios 5 definitivas para crew 5 o sea si es que no ocupan una esta ronda es porque no quieren de verdad si no hay armas pero seguro que se van a poder hacer una definitiva ya hablaste y ya salió la primera tormenta de cuchillas en las manos de Dodge por supuesto que la voy a usar como arma va a tratar de buscar individualmente estas eliminaciones pero mi cara la estaba comiendo para su traer pero no se puede hacer absolutamente nada dobles triples pérdidas en contra de una escuera de visa crew like una ronda que arranca perfecto el pie derecho con el que se levanta la escuera 97 es ideal dos jugadoras en pie pero no creo que son por esa definitiva tengo miedo tengo miedo porque en cualquier momento va a hacer apertura y le van a ir a comer a pie así que ahora mismo no tiene mucho en su poder solo está esta outlaw que podría ser problema se lleva la primera la segunda que estaba cerca pero la recarga va a tardar en aparecer tienen que comerla y en efecto lo consiguen 3k para de nina en la igl que no duda el plantado de que va a ser efectivo ahí está carnalito haciendo la chamba pero solamente queda una y es romi con la constancia y la serie fue en las manos dudo un montón de que vaya a usar esta definitiva pero por lo menos va a tratar de hacer una eliminación claramente no se va a ir por el sexy franc ni para morir con la spike sino que va a buscar quitar un arma en el medio del camino de la ecuación y obligarla a gastar los créditos nada más que hacer no elimina es ronda para la toda violeta 8 a 11 el score 8 a 11 entonces acercándose el peligro viene ya diría la canción a 3 ronditas de marcar el empate y ahora debería volver a encenderse Visa Grooblase con esta con esta ronda full bye y además con este time out muy buena decisión por parte de la coach de BB en este caso que me imagino las va a calmar les va a quitar esta ansiedad porque al estar a tan pocas rondas es cuando peores decisiones tomas a veces o tiendes a adelantar o te tiendes un poquito a precipitar entonces me imagino que este time out es para afinar estas posibles últimas dos rondas donde necesitan mantener la calma y seguir con el buen juego que llevaban previo a esto y un 9z que está agarrando ritmo nuevamente y como te dije dale espacio a Nune y a todas en realidad y te van a hacer magia si totalmente totalmente están haciendo magia lo que están sacando abajo de la galera es brutal y a pesar de que 9z de BB va por debajo lo que mencionaste a mi la Nune está 23 eliminaciones una bestia lo que está pegando el día de hoy tenemos entonces después de este tema de Visa Crew Blaze una ronda que van a tener que recuperar van a tener que demostrar nuevamente el dominio si no creen que se les cabe porque esta vez 9z de BB se está acercando y mucho peligra el cierre de la partida el cierre de la partida del enfrentamiento a favor de las 4 de esa Crew Blaze que ahora a pesar de tener buenas armas lo que es importante es que también va a estar acompañado de esas 4 definitivas es un montón esta ronda la tienen que hacer sí o sí ronda importante si no ya se empezaría a oler un posible over time realmente así que es importante que Visa Crew Blaze haga lo que estaba haciendo cuidado porque ya se casi lo concreta el vértigo que revela su posición y la obliga a echarse para atrás a Dinina que tiene todo para controlar e iniciar de buena forma empieza la cacería por parte de 9z con una None que ya está adelantando sitio sin miedo alguno la termina localizando muy bien a Biasic extermina entonces hacia Lu que era la iniciadora brasileña Visa Crew Blaze corre con todo y no limpiaba la izquierda Romy siempre la izquierda su problema justamente en los ángulos cuidado con Pónex plantando entonces mientras que ya con el tiempo comprado tienen que retroceder y hacer que esta radianita explote que difícil situación atravesando en este momento de tener las compras de tener las definitivas de tener la charla técnica táctica perdón y no poder afianzar esta ronda es un punto importante dos castiga vuelven de nuevo se levanta la marrilla parece que le van a dar pelea al asunto de que la que va atravesando entonces ahora si a pesar de esa definitiva se acaba de plantear el bloqueo de parte de las guardias acá le tiene que comer tiene que sacar ese bloqueo de parte de la quince pero rápidamente respondía trabajando en conjunto el tiro de parte pero no va a ser suficiente para poder ganar esta ronda así que va a tener que retroceder la van a fallar la van a fallar y ahí hay 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 el carro y se lo claro que no van a asegurarla con las plomas porque por supuesto no se pueden arriesgar a que se desaten y dos perdón y tenemos el once a nueve la novena para nueve seta blue one que bestialidad de ronda otra vez el nombre a la suerte para nueve seta y si tremendo tremendo lo que hacía ahí Romy que pecó de verdad de no revisar la izquierda algo que de verdad lo suele hacer con mucha frecuencia y que ahora se le fue se le fue yo creo por el fervor del momento y que en cosas de segundos puede quedar la grande y así lo hizo None insisto sé que he sido muy repetitiva con esto pero dale espacio a None y te haces jugadas como esta descuídate un segundo y None va a ser tu peor de pesadilla lo mismo para Dots o sea aplica para ambos equipos pero son estas Jets las piezas importantes del ajedrez por así decirlo son las reinas ahora mismo mientras tanto None ya está nuevamente liderando pero un poquito más en solitario esta entrada está mucho más adelantada con respecto a sus compañeros y Romy que tiene definitiva pero ojo que con la económica no sé si arriesguen Ultis no a menos que vean viable la ronda dudo que que se arriesguen a buscar justamente sacar estos recursos tan importantes haberse pasado aparte no existe de Leoban todavía no hay eliminaciones cae Romy así que adiós a la contención además y tenemos ahora sí la fosa Vipiria levantada de parte 9Z de Globo en la definitiva que así vienen las manos de Nigel carnalito que se la llama Plantele Spike cuatro jugadoras para darle pelea y cara el asunto Mikaela que se va incorporando día a poquito va a preparar entonces la cortina pero la encuentra justito del otro lado Viax y Canone con irse la devuelve vuelven de nuevo alrededor de las muchachas a pesar de ser tres recuperan armas y empiezan a buscar las eliminaciones en contra de sus rivales que ya tienen un buen colchón económico hay que desbaratar también la economía del enemigo aparece el flash en el medio del camino para poder impedirlo está difusando está difusando Mikaela la dex a la mitad y puede ser que sin pedido viene con todo de Niki para poder otra vez retomar la fuga en la copia termina saca la diner con la fragmentación Mikaela y ahora yo la meten en tres paradas las cosas ponen bien difícil después la borra empezó a difusar empezó a difusar la corta en el medio del camino Dodge nuevamente que tiene que salir a buscarla pero tiene que la defiende gran defensa de la spike de parte de 9Z está gloom aparece el doble dígito y a una ronda de poder conseguir el empate a una ronda se picó la cosa ay 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 ves a crew blaze que está cayendo en desesperación Thais está cayendo frente a la ansiedad y el ritmo que está marcando 9Z en estas últimas rondas porque si han sido cinco rondas al hilo gente cinco rondas al hilo por parte de 9Z y todo empezó con lo que bueno hacían en un principio ahora todavía hay definitivas para defenderse y tienen que tratar de aplicarlo a la mejor forma viace que va a adelantar nuevamente ya están cayendo en patrones y eso es preocupante porque cuando entras en patrones cuando más lectura le das al rival para que bueno te lea valga la redundancia y pueda ejecutar mejores decisiones sobre ti mientras tanto Dodge va a estar arriba de esta zona amarillo para buscar este pick agresivo de Operator sabe que no hay nadie medio que pinguea que puede haber uno ahí pero no está del todo segura hay definitiva de Adenina que podría ser buena en esta ocasión para asegurar un posible 11 a 11 entonces ahí estaba Harbor abriendo también lo hace su compañera a ver quién es la víctima 3, 2, 1 ¡pum! ¡ay casi era colante! era Lone que alcanza a rescatar una baja ¡qué suerte! y qué victoria tremenda está llevándose 9-7 en esta ronda hasta el momento infiltrándose inmediatamente tenemos la paliza que podría ganar constante y en efecto Lone come viva lo que era Vapsa aparece Biasik y Romi desde Narnia plantando la Spike Ponix y una retoma que parece complicada se pone demasiado difícil porque empiezan a pegar desde lejos ahora tenemos el 2 para 2 se puede poner el 2 para 1 en contra de las cuerdas de avisa Groobla es Viasik tocada a 66 de vida para poder hacer esta pelea final y la verdad es que las cosas la contundencia que está poniendo la toga no se quiere dar por vencida quieren sacar este mapa aparece el shock y dar patatate y de fuchar pero le van a salir con todo el carnalito que va a buscar la pelea y meter el cachete hace lo miedo del camino apareció la paliza para poder contener y le termino por agarrar a la vida así que nada más que hacer la van a venir a facar y faca de carnicero se la llevan y que 11 y 11 pidan un deseo yo solo pido que entonces que esta partida sea hermosa es mi único deseo si nos vamos a guardar tu mapa tampoco me enojo pero que pase lo que tenga que pasar que el diosito del valor andecida así que no tremendo tremendo None de verdad esta ronda me gustó porque con respecto a otras donde ya era ok primera baja y quien se la lleva gana la ronda acá hubo sangre incluso cuando crew blaze estaba en complicaciones aparecía Romy y Diasik le daba un pequeño respiro un pequeño una pequeña esperanza y no termina dándose entonces wow de verdad maravilloso y este timeout de 9z me agrada porque las chicas deben estar súper frenéticas ahora mismo y ese frenesí les puede complicar la partida entonces es importante calmarlas y que sigan con este buen enfoque sí brutal brutal lo que pasó realmente en la partida lo fuerte que se comporta la escuadra 9z globan la ventaja que va sacando en este mapa que no es suyo encuentra entonces esta paridad y es un peligro pensaba que la pasa por el ese de parte de crew pero es un peligro lo que está pasando porque 9z globan tiene todas las oportunidades de poder sacar esta partida adelante cuando crew tenía un margen del doble de rondas a su favor dentro de este mapa de Xbox y debería haberse dado el enfrentamiento de muchas rondas a trans pero complicó las cosas muy bien 9z globan para poder encontrar la cantidad de rondas y la recuperación nuevamente y ahora estar cerca de lo que puede ser mira son 6 rondas consecutivas es una barbaridad sí y hacerle 6 rondas 6 rondas a crew sé que suena de verdad como poco menos si idolatráramos a crew pero es que crew es un equipo invicto hasta el día de hoy que ha ganado absolutamente todo entonces que le saques 6 rondas seguidas le da una esperanza yo creo a 9z de decir loco si podemos 6 rondas podemos 2 más y cerrar el enfrentamiento quién sabe pero bueno van a apostar por este site de B y me gusta igual la lectura de Romy porque tiene todo el campo minado en el B lo cual proporciona no solo información sino un freno directo a lo que puede ser None a la espera nomás que suspenso rondas sé que hubo muchas rondas de siglas pero esta ya está marcando el rumbo de lo que podría ser una partida un poco más extensa pero arranca castigando a Babs entonces buen comienzo para la squadra de crew que quiere recuperar nuevamente las situaciones se levanta y aparece el carnalito para el plantado que parte de 9z Globan que igual van a seguir peleando en todo lo que pueden en cuenta el capcito para poder hacer entonces el plantado y vamos a ver la rectura Micaela prepara ahora si la cascada en sus manos sus compañeras que se acercan esperan para hacer una explosión yo creo que esa cruz va a salir a la velocidad de la luz a poder recuperar este aceite y poder hacer el difusión le contrarrestan la cortina con otra cortina y se levanta la contención defensora un bloqueo fuerte ahora si para poder hacer este difusión aparece el lomo de parte de Micaela aparece también ahora si no le van a quemar las patas no puede ser absolutamente nada se va a acabar entonces la contención pero las eliminaciones son totalmente innegables dos jugadores para la escuadra de 9Z lo van y le están sacando el espacio y le están sacando el espacio y le están sacando el espacio y no le van a dar el tiempo le están sacando el espacio 4K 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 de parte de Coria y ahora si punto de serie para la escuadra de 10 a Cruz a Cruz a Cruz ay ayer se empieza a desmoronar las esperanzas de 9Z de llevarse este mapa de Icebox a un punto de no solo cerrar el mapa sino de cerrar esta serie a su casita Visa Cruz Leis que quiere defender este invicto está muy bestial está muy bestial realmente lo que acaba de pasar fue igual situación que te juro que te mantiene pero la sangre hasta la cabeza porque el plantado que se efectúa a pesar de la desventaja como la pelada 9Z como contrarresta a Visa Cruz Leis como le clava la cortina con la cara a 9Z a Recebas con las utilitarias a flor de piel llega un punto donde Visa Cruz Leis ahora podría cerrar el enfrentamiento pero ya conocemos a 9Z Globan encontrándose Visa Cruz Leis en situación de punto de mapa ha sacado un par de rondas 9Z Globan y ha sabido mantener a través de la presión igual las rondas consecutivas ahora no está lejos de poder hacerlo pero ahora lo importante es una ronda de 9Z Globan y lleva esto a Lovertime un Overtime que se ve más posible que nunca no es que se lleva una buena eliminación pero Dot se la devuelve bandeja espejito rebote y Adenina creo se queda de brazos cruzados esto no acaba hasta que ellas lo decidan 8 balas restantes empieza a espabear las balas pero le recibe una a la cabeza justamente Micaela Ponex que no duda y la media vuelta de Romy que empieza a implicar ciertas cosas parece que vamos a cantar el Overtime estimada Thais porque solo queda Romy y si bien Romy puede hacer maravillas hace también unas jugadas ahí muy pero muy propensas empieza a caer las granadas todo para tratar de evitar justamente este defuse empieza la infiltración por parte de Romy la izquierda que ahora si va a ser revisada pero Ponex la estaba esperando de inmediato 12 a 12 el marcador tenemos Overtime aparece el primer Overtime en una situación que podría ser posible desde los mapas anteriores igual porque la pelea que dio no visita a Glovan no tiene nombre la cantidad de rondas que sacó para poder llegar a esta instancia y ahora darle una pelea más contundente si no visita Glovan gana este Overtime nos iremos a otro mapa ambas y la serie tenía que seguir peleando la escuera vice-cru pero mientras tanto si Cruz saca el Overtime que son dos rondas porque los Overtime acá son súper cortitos podría todavía llevar este enfrentamiento al cierre total para la región del sur mientras tanto Overtime con todas las igualdades y condiciones para ambos equipos pelea constante que van a dar va a ser igual unas rondas que creo que van a estar pero prendida fue acá cualquier error va a condenar la situación veremos quién puede mantener la estabilidad en estas dos rondas que vienen una estabilidad que ya está dudando depende de un hilo y me gusta mucho que haya acá jugadoras brasileñas porque también hay gente de Brasil acá en el chat así que un saludo a todos manitos disfruten del match me gusta me gusta porque se siente como la energía y la pasión desde todos los lados del mundo cuidado porque con ir quiere hacer una apertura es buena es buena se alcanza a ver se podría llevar una doble baja pero no prevé que había otra más ni que se aprovecha de esta duda y deja las cosas 4 para 4 sin con ir veremos cómo termina de atacar vice cruz empiezan a caer algunas utilidades totalmente denegadas ponix que siguió una buena baja frente a dot empieza a poner las cosas en su favor 9 z y también baps que hace lo propio micaela que termina siendo flasheada biásica asegurando doble para micaela tremendo el flickardo y solo queda nikki nikki ferreira que lo intentaba pero biásic le corta las alas primer punto de este huerta en paraclou igual mirá que cada cada error condena lo dijimos y la pérdida derrumba al principio podría haber marcado también la diferencia en la ventaja numérica que podría haber manejado de momento porque no es de logan responde con tal alecibilidad y grandes utilidades para poder defender a capa y espada ese z lo cierto es que nuevamente la escuarta de ese crew race se pone a punto de mapa y de serie dentro de este overtime tiene que asegurar si o si esta ronda igual la manejó bastante bien a pesar de la velocidad de juego que le implone no es taló se adapta muy bien y responde también ante esa alecibilidad que partido que partido me gusta porque hace rato no veíamos a un crew llegando overtime creo así que se agradece se agradece independiente del resultado ver estas cosas que desposicionan que te descolocan cuando estás acostumbrado a ganar de manera tan supremacista de verdad que estas cosas llegan y es como un despertar tienes que adaptarte constantemente y un 9z que me gusta mucho la mejoría que ha tenido independiente si esto termina 3-0 el hecho de que hayan mapas peleados me da mucha alegría cuidado con esto porque punix ya está plantando la spike esto puede significar por ahí ya un poquito la ventaja dentro de esta ronda número 26 nos iremos a segundo overtime o se acaba acá mira que no necesita global está cómodo todavía puede darle cara al enfrentamiento y llevar otro overtime más siento que tiene la posibilidad de es pero vamos a ver porque siento que se levantó bastante bien knockout técnico le pegan una balita en la nunca vamos a ver la niña y tenía que contar de estar de lo mismo que va a obligar a salir a las contrincantes pero con él descontaba rápidamente entonces Anone termina entonces ahora sí también haciendo la delimación en parte se lleva la doble eliminación de fusil en sus manos y va a ser la victoria para la escuela de visa cruplice 3 a 0 en esta serie la final del sur tenemos campeonas del sur visa cruplice que defiende la corona la copa se queda en casa y ahí están entonces las chicas las rosadas que defienden su título una vez más nuevamente contra 9z globan dejándonos esta serie en un 3 a 0 ties un 3 a 0 que estuvo lleno de momentos icónicos sobre todo en este icebox que yo creo resume de la mejor forma esta serie fue brutal fue brutal bestial lo que acabamos de ver el día de hoy me quedo con el buen gusto de la gran presencia que marcó la escuela 9z de tabloban el gran partido que dio el nivel tremendo al que ha subido realmente para poder darle también estas dificultades a la escuela de visa cruplice pero visa cruplice felicitaciones enormes por ese gran mentalidad también que afrontaron para poder otra vez retomar una partida que parecía en un momento perdido así que la verdad una etnone para las rivales tenemos grandes equipos dentro de la región del sur me encanta me encanta porque noto una mejoría no solo de visa cruplice sino que también de no eseta globan que sobre todo en este partido se reflejó mucho hay cosas que mejorar pero de cara al split número 2 yo voy con muchas expectativas así que nada se acaba nuestro momento acá en el relato un gusto estar contigo en otra final por supuesto acá en los micrófonos y nada ahora también te cedo el espacio entonces de irnos a pausa un placer Mila como siempre estar junto a vos realmente tenemos una dinámica muy enérgica para estas partidas y estas finales que se vienen y tenemos en nuestra mesa de análisis esperando a otro lado pero también a la gente que esté muy atenta que el día de mañana tenemos también lo que es la gran final de la región del norte pero antes que eso nos vamos con la mesa de análisis y la entrevista de la región de la región Gracias por ver el video. 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 Gracias. Blaze con un 3 a 0. No sin antes dar mucha batalla, creo que 9Z se terminaba plantando, terminamos yendo a un overtime, 14-2 se cerraba el marcador. Pero me hubiera gustado ver ese 9Z antes, ¿no? Las primeras partidas tenían todo el potencial, lo siguen teniendo. No tengo la menor duda que las chicas de 9Z van a seguir creciendo y van a seguir mejorando día a día. Siento que este 9Z es completamente diferente al que vimos justamente al comienzo de la temporada y eso habla obviamente del resultado del día de hoy en este Icebox por lo menos. 3 a 0 igual, no pudieron sacarle un solo mapa a Visa Crew Blaze, pero chicos, sigue siendo Visa Crew Blaze. Sí, totalmente. Me encantó todo, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta lo que fue el cambio de lados, una partida extremadamente pareja para ambas escuadras. Y eran errores mínimos, Cantoronda, era como lo mínimo para el tema del posicionamiento o el tema, en este caso, de poder utilizar lo que serían todos estos ingredientes dentro de la partida. Hacían una breve diferencia porque tanta no había. Acá vemos un poco lo que serían las estadísticas finales, 14-2 con el overtime incluido y es que casi nos vamos a otro mapa más, pero Crew decide cerrar esta serie. Se define por lo mínimo, ¿no? Al final, esa mínima distancia, ese overtime que fue una locura. Algo bien curioso de Crew porque en la primera mitad se iba con el 7-5, después en el cambio de lados sacaba cuatro rotas al hilo. Eso quiere decir que llegó a estar 11-5, tuvo ahí chance de poder tu mapa, pero llegó un momento en el que 9Z empezó ahora sí a conectarse demasiado y encontró también esos pequeños espacios que dejaba Crew. Pero vi a Crew en la defensa como un poco perdido de pronto. Más tarde, igual con la entrevistada, me gustaría preguntárselo a ver cuál es la percepción que ella tiene, porque igual la interna del equipo lo tienen netamente ellos. Pero sí sentía a Crew como a veces muy perdido de por dónde podían estar llegando los jugadores de 9Z. En algunas ocasiones llegaban por la espalda. Hubo una ronda en particular en la que Romy mirando mid porque sabía que Babs estaba también tratando de lurkear después de que ya estaba buscando el planta en B. Y cuando Romy se abre, ya había tomado el espacio muy, muy rápido, si no estoy mal, era de Nina, para poder hacer ese cover, para poder hacer esa cobertura. Y sus compañeros estaban muy lejos todavía. Entonces, esos pequeños desajustes, quizás esas desincronizaciones, si las queremos llamar de esa manera, pues nos llevaron a ese overtime. Perfectamente. Ahorita podríamos estar preparándonos para el siguiente mapa. O sea, yo creo que igual Nina Sita sale con muy buenas condiciones. Pero bueno, al final, pues, Crew es campeón. Una vez más, otra vez invicto. Una locura, la verdad, lo de Crew. Felicitaciones, enhorabuena. Nos dejaron ahí muy buenos momentos. Y bueno, ahora que tengamos la entrevista, sí hablaremos un poquito también a ver qué nos tienen que contar. Sí, totalmente. Así que, ¿qué les parece si vamos dándole la bienvenida con Ir, que la tenemos del otro lado para lo que es la entrevista? Le vamos a dar el saludo. Con Ir, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy, pero muy buenas tardes. De noches. De noche. Estoy bien, Fali. ¿Y ustedes? Muy bien, por suerte. Bueno, nuevamente terminan cerrando una serie de 3 a 0. Una última partida de un Icebox que se les terminaba complicando un poquito. Terminan cerrando en un overtime. Y me gustaría preguntarte si sentís, ¿cómo...? Primero, si sentían que 9Z iba a llegar a estas instancias que iba a ser justamente el equipo con el que ustedes iban a estar batiendo su duelo en la final en el día de hoy. No, en el principio no pensábamos que iba a ser 9Z. Pensábamos que iba a ser Firepower, pero bueno, 9Z fue mejorando y llegó a donde está, básicamente. ¿Lo sintieron mucho más mejor a las chicas que al comienzo de lo que fue esta temporada? Por mi parte, un poco. Un poco más. Pero no siento que haya mucha diferencia todavía. Ok. Más que nada en cuanto a lo táctico, más que nada. Ok. Connie, bueno, un saludo. Qué bueno que nuevamente estáis en finales, la chica de las finales. De ahí he tenido, como siempre, siempre he sido muy constante siempre, ¿no? La que amasa ahí la Connie, por supuesto. Connie, mi pregunta para ti es la siguiente. ¿Cómo has visto lo que es esta competencia de Game Changers? Específicamente con tu equipo, equipo que se ha reformado, pero tú has estado desde los inicios, desde los inicios, inicios. Así que cuéntame un poco cómo te has sentido con los nuevos cambios que ahora nuevamente vuelven muy, muy sólidas. Y felicidades, por supuesto, por la victoria. Súper merecido. Con respecto al campeonato en sí, lo único que nos molesta un poco es el tema de las fechas, que es demasiado largo. Entonces, jugar una partida por semana, esperar que mucho después por una final es como, no sé, como que te termina agotando. Y en cuanto al equipo, bien, los cambios fueron, para mí fueron buenos. Se nota en la cancha y, bueno, lo que vieron hoy día no es lo mejor de nosotras, básicamente. Y vamos a estar entrenando el resto del año para que, para llegar a las mejores instancias y de la mejor forma. Gracias, Connie. Bueno, Connie, felicitaciones a ti y a todo el equipo también, por supuesto, por esta victoria, por este campeonato. Otra vez lo dejan ahí muy, muy alta la vara. Y si quiero preguntarte, ahora que estabas mencionando precisamente que no es como esa forma final que tiene el crew, ¿qué sientes que pueden mejorar ustedes también? O sea, ¿cuál es tu percepción respecto a eso? ¿Qué han hablado también que, bueno, nos puedas contar? ¿Qué sientes que le hace falta a este crew para que ustedes se sientan un poquito más cómodos o mejor? Es algo de, no solamente de este equipo, pero es un tema más que nada de comunicación y como de jugar con la otra más que nada, como conectarse con el otro, con mi compañero. Creo que eso es lo más básico que es como, sigue siendo como una falencia y es lo que tenemos que mejorar hasta fin de año. Que con eso, sí, mejoramos eso y termina siendo como lo que creemos que puede ser. Podríamos llegar, no sé, a mí para la final. Ok, gracias. Genial, Conir. Bueno, muchas gracias por sumarte. Felicitaciones. Nuevamente se coronan, ¿no? Como por lo menos en esta primera mitad de lo que va del año, de lo que es esta apertura como campeonas en el sur. Y bueno, si querés mandar un saludo, un mensaje o algo, por favor, esto es tuyo. Gracias. Te mando un saludo a mi familia, a mi hermana que me está mirando, a las niñas que también me están mirando. Y nada, gracias por el apoyo a todos que nos están viendo en el stream y que nos ven cada semana apoyando también al Game Changers en sí, que es lo que necesitamos. Y nada, que sigan acá hasta final de año. Genial, Conir. Muchas, muchas gracias. Con esto te despedimos y te mandamos un besote enorme. Bye, bye. Chao. Grande, Conir. Chao. Bueno, muchachos, llegamos al final de lo que fue esta final, por lo menos del sur. ¿Qué les parece si vamos a ver los brackets, cómo quedaban y cómo estaban compuestos? Y ya para ir despidiéndonos un poco del sur también. Sí, vemos un poco los brackets ya como campeonas absolutas, de absolutas. Visa, Crew, Blaze, es un 3 a 0 que cana absolutamente todo. Solidísimas. Desde abajo vamos a ver el día de mañana, Acabe es por ver sus Fusion, un Acabe que también viene muy, muy fuerte. Así que un Fusion que ha tenido muchas sorpresas. Así que vamos con un tremendo enfrentamiento para lo que sería la próxima jornada, mi querida Cantor. Sí, es increíble, ¿no? Lo de Fusion, ese 3 a 0 en contra de Mibra, creo que muy poco lo teníamos dentro de, o lo tenían, porque yo no, por lo menos, dentro de las cuentas. Y Fusion llega bastante bien a esa final. Sabemos que Acabe igual es un equipazo, sabemos que igual son quizás las más opcionadas a ganar, por lo menos por lo que hicieron a lo largo de toda esta fase regular y los playoffs también. Pero, pues bueno, This is Valorant, como siempre lo digo. O sea, aquí puede pasar perfectamente cualquier cosa. Mañana tenemos partidas, espero que ustedes no se lo pierdan, nos acompañen por allí. 4 de la tarde México, 5 de la tarde Colombia y 6 de la tarde Argentina. ¿Estoy bien, pero no? Correcto. Ah, soy un god, amigos. No, pará. 6, 7. 7 de la tarde Argentina. Ya no soy god. Ahí está, ahí está, ahí está. 6 Chile. Ahí está, 6 Chile, ¿no? 6 Chile, ok. Es que tenemos con los cambios horarios, así como todo escalarado. Pero bueno, chicos, llegamos al final, nos vamos despidiendo. No sé ni antes. Agradecerle lo que es nuestro sponsor, que nos estuvo acompañando obviamente a lo largo de toda esta jornada y dándonos el aguante a lo que es Game Changers. Nos estamos viendo mañana con muchísimo más para ver lo que es la final del norte. Les mandamos un beso enorme y gracias a todos por estar del otro lado acompañándonos. Bye, bye. Un beso, chau. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.